Yo tengo en la compañía Tupperware ocho años, yo siempre he sido, me ha gustado el negocio, me ha gustado traer mi dinero, o sea, tener mi dinero para mí, yo sé que mi esposo me podría dar, pero no es lo que yo necesito, no es el dinero que yo necesito, sino lo que yo quiero hacer, lo que yo me merezco, yo me merezco hacer más y puedo hacer más, yo antes de unirme a tupperware la rutina era de todos los días, levantarme, compartir con mi niña, pero de hecho mi vida era muy aburrida porque había días que no me quitaba ni siquiera la pijama, la prima de mi esposo Yolanda Galván, que fue la que me dio la oportunidad, me invitó a una demostración y ya fue cuando yo aprendí que había más de lo que nada más son contenedores para guardar comida, mi niño tiene 7 años, él nació en Tupperware, él es hijo de Tupperware, mi embarazo fue de alto riesgo y Tupperware me dio la oportunidad de dedicarle el mes que tenía que estar en el hospital, mi niño nació y también tuvo que ser internado y Tupperware me dio la oportunidad de estar con él, de disfrutarlo, entonces fue así como yo me uní a Tupperware. Puedes hacer una carrera en Tupperware, oportunidades donde puedes desarrollar tu negocio, agarrar un cheque de 22 mil dólares, este es uno de mis logros más grandes, he logrado varios viajes, hay que celebrar fiestas, hay que hacer demostraciones porque es donde vamos a tener más contacto con más personas y vamos a poder dar la oportunidad a más personas a que hagan lo mismo que hacemos nosotros, celebrar fiestas. Visita tupperware.com para saber cómo convertirse en una consultora.